No vamos a permitir que se nos escape por ningún resquicio la corrupción en este país. La Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación le dan un duro golpe a la corrupción en el país, abriendo 24 indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos COVID. Las indagaciones preliminares adarcan además las gobernaciones de Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Baupés. Los responsables serán imputados por los delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. Se imputarán por estos delitos al alcalde de Necoclí, Antioquia, al alcalde de Barbosa, Antioquia, al alcalde de San José de Miranda, Santander y al alcalde de Charco, Nariño. Y es que las investigaciones realizadas a más de 117 contratos por los entes de control presentaron casos de cartelización de los contratos que buscan mitigar la emergencia de COVID-19. Es tratar de recuperar, en el caso de muchos inversores en la política, de quienes han financiado campañas, recuperar sus inversiones con la plata de la contratación del COVID. COVID, que ha dejado en cuidados intensivos a 27 gobernaciones en donde se han abierto 82 procesos disciplinarios. Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos, que son quienes deben estar en momentos como estos, del lado de sus comunidades, proporcionando ayudas y soluciones para los sectores más vulnerables, se aprovechen de la emergencia. El trabajo articulado de los entes de control ha contribuido a que los posibles sobrecostos se redujeran a 6.400 millones de pesos, logrando beneficios económicos para el patrimonio público por cerca a los 30 mil millones de pesos.